¡Hola mis amores! ¡Feliz 2020 en pleno febrero! No puedo creer que el primer video que les hago en 2020 sea en febrero. Definitivamente soy una traicionera, yo lo sé, pero como se pueden dar cuenta ya no estamos en el mismo lugar de antes. De hecho, me cambié de casa, han pasado un montón de cosas nuevas desde la última vez que nos vimos ustedes y yo en el anterior video. Así que les voy a contar todo eso en este video mientras me maquillo y me voy a hacer mi look favorito del diario con mis productos favoritos del momento. Y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Me voy a poner Martini Prep, que este Martini Prep me lo regaló Laura Sánchez directamente, o sea, estoy demasiado, demasiado feliz por eso. Es que han pasado tantas cosas, no puedo creer que hace tanto no nos vemos. Resulta que en Trend Alert Colombia empezamos a compartir los lanzamientos de Laura Sánchez porque hace parte de las marcas colombianas. Y ella se dio cuenta que estábamos compartiendo los lanzamientos de su marca y empezó como a interactuar con nosotros y le gustó mucho la página. Y ese creo que es el mejor halago que he tenido de que ya las marcas grandes y las personalidades, digamos, grandes empiezan a notar la página y les gusta. O sea, eso es lo más hermoso de la vida porque siento, como les he dicho siempre, que Trend Alert es mi bebé. Y entonces Laura nos estuvo regalando cositas, tanto a Alice como a mí. Alice hace parte del equipo de Trend Alert. Y la verdad estoy demasiado feliz. Y este primer se ha convertido en mi primer favorito. Suena bastante a publicidad, pero les prometo que no es publicidad. Este primer es muy diferente de lo que he probado antes porque es muy, muy hidratante. De eso les tengo que traer sí o sí una reseña porque no es similar a nada de lo que haya probado anteriormente. Y ese primer lo concentro como en la zona externa de mi cara, que es la zona más seca. Resulta que a finales del 2019, en octubre de 2019, yo fui a Pasto a visitar a mi abuelita y a darle una sorpresa de cumpleaños. Porque mi abuelita paterna y yo cumplimos años el mismo día, el 25 de octubre. Entonces quería sorprenderla porque hace muchos años no pasamos un cumpleaños juntas. Y me alié con mi tía y le dije que no le dijera nada, que no le contara nada. Pero yo obviamente a ella le conté como para que me ayudara a hacer los preparativos. Entonces ella me ayudó con ese lado y también se aseguró de que mi abuelita estuviera en la casa en el momento que nosotros llegábamos. Y fue súper lindo, le dimos la sorpresa. O sea, todo fue súper, súper hermoso. Pero resulta que en el camino, en ese viaje, yo tenía ya una rodilla estropeada por un accidente que les cuento más adelante. Ya la tenía estropeada y nunca fui a terapia física. Y se supone que yo tendría que haber ido a terapia física. Entonces resulta que en el viaje se me terminó de lastimar la rodillita por la posición en la que iba en el... Pues no en el bus, no en un bus grande, sino en una van. Pero iba súper incómoda la rodilla, o sea, como muy doblada. Y eso me dejó el dolorcito ahí. Después caminamos bastante en pasto buscando un vestido. Al final nos invitaron a una despedida de soltera en un quinto piso. Entonces tuve que subir gradas y el médico dijo que no tenía que subir tantas gradas. Y al regresar del viaje también traía la pierna incómoda en el carro donde me regresé, en la van donde me regresé. Y eso, todo eso hizo como un cóctel para el desastre. Fue muy loco porque el viaje ya fue hermosísimo. Pero cuando llegué aquí el dolor era tanto que ya no podía caminar. O sea, ya me había estropeado la rodilla a un punto en el que yo ya no podía caminar. Y esa es gran parte de la razón por la que yo no les volví a grabar tantos videos. Y, o sea, es que fue muy difícil porque... ¿Se acuerdan que yo les dejé de grabar videos un tiempo? Porque un video mío se hizo viral, el que les conté que se hizo viral en México. Y los comentarios fueron súper horribles. Pues resulta que yo ya estaba como superando esa parte y volviendo a hacer videos y volviendo como a tratar de sentirme cómoda con los videos otra vez. Y justo pasó eso de la rodilla y entonces yo no podía salir de mi cuarto porque yo vivía en una casa de tres pisos. Bueno, voy a ir desde el tercer piso hacia abajo. Aquí, esta es la entrada, esta era mi habitación. Ahí había un candelabro, pero como pueden ver está abierta la esta. Entonces cuando tembló casi se suelta y casi nos descabezamos. Eso tocó bajarlo. Eso fue lo que nunca quisieron arreglar y por ahí se metía el agua. O sea, horror. Anyway. Bueno, esa era la puertica. Así entraba uno a mi habitación. Me imagino que ustedes se acuerdan que yo tenía aquí la cama, el equipo de sonido ahí. Aquí tenía el nochero. Acá en esta L tenía el estudio, pues, ese estudio. Aunque eso lo moví mil veces. Les estoy mostrando cómo lo tenía lo último. Acá tenía el compu. En este lado acá, si se acuerdan, y se alcanza a ver, está pintado blanco. Aquí filmaba los videos. Tenía los cuadros, el mueble, la mesa y todo. Este era el baño. Normalito. Ducha normal. Lava platos normal. Y hola. Wow, se me veía súper papada. Y bueno, esta es la habitación. Es gigante. Me encantan las cosas que tiene en el techo. Eso me encantaba de eso. Y me encanta esa parte de ahí. Tiene como este arco. Y ustedes entran aquí al armario que es supremamente enorme. Estas malditas puertas nunca cerraban bien. Tanto que nos tocó amarrar esa. Y esos daños los tenía que responder. La inmobiliaria nunca respondieron. Ahora sí, vamos a bajar. Bueno, retomando este hermoso room tour, house tour, empty house tour. Ahí estábamos. Bajamos estas hermosas gradas. Y llegamos al segundo piso. Y en el segundo piso, lo primero que ven es un espejo en el cual no quiero aparecer. Este era el baño de mi hermanita bebé con sus puerticas. Y aquí, marita, uno no alcanzaba. O sea, uno no alcanzaba. Cerraba la puerta y las patas no alcanzaban. Horror. Anyway. Sigamos. Y continuamos en este room tour, house tour, empty house tour, con el cuarto de mi hermana. Este cuarto inicialmente fue mío. Les voy a mostrar porque me gustaba. Pero van a decir que es una depravada y sí. Vean. Cambia de color. O sea. Guau. No les voy a mentir. Me disfruto de este cuarto. Anyway. Me encanta la aplicación que tiene en el techo. O sea, los techos de esta casa me parecen divinos. No les voy a mentir. Una cosa hermosa y coqueta. Guau. Qué eco. Y este también tiene su balconcito. Es bastante amplio. Ahora sí. Continuando. Acá está el estudio. Donde mi hermana tenía su compu. Y teníamos todos los libros. Y acá guardábamos papeles. Álbumes. Y chimbadas y maricaditas varias. Y por acá. Hay como. Aquí no tenemos nada. Aquí tenemos el internet. Acá una impresora que no usamos hace 10 años. Y allá más papeles. Y acá está la segunda habitación. Que es. Ay. Me tolé. Esta habitación inicialmente fue de Vivi. De mi amiguita bebé hermosa preciosa. Que vivía con nosotros. Luego ella se fue. Y entonces la vino a ocupar mi primo. Y luego mi primo se fue. Entonces la pintamos. Y. Esta era supuestamente. El cuarto estudio de la tienda. De Vanelin. Pero al final que no lo usamos de tienda. Porque hay un eco horrible. Y hace un calor del diablo. Entonces. Esta habitación la pintamos de azul con blanco. Pero no sé por qué. No es el azul que se está viendo. En cámara. Y con eso completamos. El empty house tour. Del segundo piso. Y ahora sí nos vamos al primero. Bueno. El resto de este empty house tour. No va a estar empty. Pero bueno. De aquí vinimos. Esta es la entrada de la casa. Entonces. Entran así. Y acá está. La cocina. Ahí estaba obviamente la nevera. Ahí está lo del aseo. Eh. Esta es la cocina. La verdad no me gustaba. Es muy oscura. De pronto por el filtro y la cámara. La ven clarita. Pero es muy oscura. Y por acá está el patio. Y en la habitación de aquí atrás. Ay. Eso lo teníamos que bajar. Bueno. Y en la habitación de acá atrás. Teníamos como unas cosas que nos sobraban camas y así. Y acá. Bueno. Ese era el candelabro que casi nos vuelve la cabeza. Y este baño. Era el baño de los niños. Ahí teníamos la arena y eso. De las cosas de los bebés. Bueno. Por acá. Tuturú. Pipirí. Tuturú. Teníamos el comedor de este lado. Ahí está. Lo que les decía que hace 10 años no usamos. Que seguramente no funciona. Pero anyway. Por acá. Estaba la sala. Que ustedes ya la vieron. Y. Por acá. Queda el bar. Que nunca usamos de bar. Que no sé si ustedes se acuerdan que lo usaba para guardar el maquillaje. Y ahí se me venció el maquillaje porque le daba el sol. Bueno. Y ahora sí. En la parte de acá. Estaba el patiecito. Donde a los niños les gustaba estar. Y esta porquería de jardín que la detesto. O sea. Esto es maleza. Obviamente. Nosotros hicimos retirar toda la maleza. Compramos como 150 mil. 160 mil. No me acuerdo. De pasto. O sea. De bloques de pasto. De césped. Y entonces estaba el césped ahí. Regio. Divino. Hermoso. Y luego llegó una ola de calor. Y mató todo el césped. Y cuando volvió a llover. No volvió a crecer el césped. Sino de nuevo la maleza. Bueno. Yo vivía en una casa de tres pisos. Muy bonita. Muy grande. Etcétera. Pero yo vivía en el tercer piso. Porque el tercer piso. Es el que tiene un baño privado y todo. Y la verdad es que viví un tiempo en el piso 2. En una de las habitaciones del piso 2. Pero no me gusta. Porque a mí me gusta tener mi privacidad. En fin. Terminé en el tercer piso. E imagínense. Con dolor de rodilla. Sin poder caminar. Y subiendo a un tercer piso. Creo que me pasé en la cantidad de precorrector. Porque me alcanzó hasta a ponerme en los cachetes. Y en los cachetes no debería tener precorrector amarillo. Bueno. Me regreso a la historia. Entonces. Desde octubre. Hasta diciembre. Bueno. Mejor dicho. Hasta enero. 31. Que se nos terminaba el contrato de arrendamiento en esa casa. Tenía que estar prácticamente encerrada en mi habitación. Empecé a ir al médico. No sabíamos qué era lo que tenía. Pensaron que era un menisco roto. La EPS es súper mala. Como toda la salud en Colombia. Fui a hacerme los exámenes y resulta que no era un menisco roto. Sino que era una inflamación del ligamento cruzado anterior. De la piel. Pues de la rodilla. Y tenía que ir a terapia física. Pero todavía no tenía programada la terapia física. Porque esa sí iba a ser muy costosa de hacer. Si la hacía en particular. Porque tendría que pagarla yo solita. Y eran bastantes sesiones las que necesitaba. Entonces esperé a la EPS. Y hasta que me daban la cita. Y hasta que luego me mandaban las terapias. Y hasta que las terapias me daban la cita. O sea. Todo se alargó hasta el punto en que. En enero. Fue que empecé a ir a la terapia física. Y justo se me cruzó con el trasteo. Entonces. Bueno. Eso fue un caos. Y ya que me di cuenta. Que no podía seguir subiendo al tercer piso de mi casa. Pues empecé a buscar apartamentos. Porque tenía que ser una cosa de un solo piso. Donde yo no tuviera que tocar una grada. Hasta que me recuperaba de la rodilla. Y ahora sí. Me voy a devolver. Hacia dos años hacia atrás. No voy a entrar mucho en detalles. Porque ustedes saben que no me gusta. Como hablar de cosas muy privadas. Pero. Tenía en un punto. La oportunidad. De poder tener un apartamento propio. Y estaba muy emocionada. Con esa oportunidad. Entonces me puse a buscar como loca. Apartamentos en Cali. Y busqué y busqué y busqué. Hasta que me enamoré de un apartamento. O sea. Yo quedé totalmente flechada. Una amiga de una amiga. Fue la que me lo mostró. De verdad. Que yo quedé enamorada de ese apartamento. Yo dije. Este apartamento tiene que ser mío. No. O sea. Está demasiado divino. Todo era perfecto. El tamaño era perfecto. Todo. 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 Y resulta que esa oportunidad. Finalmente se perdió. Ya no. Ya no podía tener el apartamento. Entonces. Me quedé como con la idea. De algún día vivir en ese apartamento. Que había visto. Y tenía como el sueño ahí. En mi corazoncito. Y cada vez que me imaginaba. Viviendo en un apartamento. Como ya algo más independiente. Me imaginaba en ese apartamento. O sea. Tal cual en ese apartamento. Y resulta que. Como teníamos que mudarnos. O sea. Ya volviendo al tiempo presente. Empezamos a buscar apartamentos. Y nada me gustaba. O sea. Nada tenía como el tamaño ideal. Porque yo vivo con mi hermana. Y es muy injusto. Que mi habitación. Que sería la habitación principal. Sea súper súper grande. Y la habitación de ella. Sea chiquita. Porque ella no es chiquita. Ella tiene 23 años. Entonces. No era justa. Como la distribución de las habitaciones. Nada terminaba gustándonos. Y luego. Conocimos. Este apartamento. Cuando vinimos a conocer. Este apartamento. Justo. La señora. Que es la dueña del apartamento. Estaba aquí. Haciendo como unos arreglos. No sé. La verdad. Que estaban haciendo exactamente. Si poniéndole letreros. La verdad. No sé. Pero la señora. Justo estaba aquí. Y la chica del inmobiliario. Me estaba mostrando el apartamento. Y yo quedé flechada. Desde que entré. O sea. Abrí la puerta. Y todo me pareció tan lindo. O sea. Todo. Todo es clarito. Todo es súper iluminado. Pero nunca le pega el sol directamente. O sea. En estos momentos. Esperen. Les confirmo. En estos momentos. Son las 2 y media de la tarde. Y hay mucha luz. En donde estoy. Pero no está entrando el sol. O sea. En ningún momento del día. Entra el sol. Solamente. En mi habitación. Entra el sol. Por las mañanas. Y ya. De resto. Es un apartamento. Súper súper fresco. Y siento que es. La combinación perfecta. De lo que necesito. Porque yo necesito. Mucha luz. Para sentirme bien. Obviamente. Porque siento que soy una mática. En ese aspecto. Pero también. Para poder grabar. Y que los videos se vean lindos. Que se vean iluminados. Entonces. Estaba buscando algo así. Pero no quería. Un lugar súper caliente. Porque ustedes saben. Que yo vivo en Cali. Y aquí. Si a un apartamento. Le pega el sol. Se convierte como en un horno pequeño. Es horrible. Entonces. Justo vimos con ese apartamento. Y la señora. Que es la dueña. Estaba ahí. Y nos preguntó. Que quién iba a habitar el apartamento. Entonces le dijimos. Que éramos solamente las dos. Mi hermana y yo. Y ella estaba súper feliz. Porque ella no quería. Arrendar el apartamento. A personas que tuvieran. Niños pequeños. Porque decía. Que los niños. Inevitablemente. Dañaban las cosas. Y no quería. Que se le dañara su apartamento. Etcétera. Etcétera. Entonces dijo. Que no lo había arrendado. No por falta de personas. Como por falta de aplicantes. Sino porque todas las personas. Que venían a arrendar aquí. Tenían hijos. Y justo nosotros. Pues no. No tenemos niños. Entonces. Sentí como que. Todas las cosas. Empezaban a encajar. O sea. Yo sentía que. Este apartamento. Como que nos estaba esperando. O sea. No sé ni siquiera. Cómo decirlo. Y cuando yo entré. Sentí de una. Una vibra tan linda. O sea. Me enamoré del apartamento. Apenas lo vi. Yo. Yo pensaba. Este apartamento. Lo he visto en algún lado. Lo he visto en algún lado. Lo he visto en algún lado. Y entonces. Empecé a buscar los planos. Porque no estábamos seguras. De que en la habitación secundaria. Le copiara la cama a mi hermana. Porque la cama de mi hermana. Es una cama doble. Y me fui a buscar los planos. Y resulta que. Buscando los planos. Me acordé que este era el apartamento. Que yo había visitado. Dos años atrás. Porque mi memoria de pollo. Es demasiada memoria de pollo. Y ese era el apartamento. Del que yo me había enamorado. Y ese era el apartamento. Que yo venía soñando. Durante dos años. Y aunque no. Es un apartamento propio. O sea. No lo estoy comprando. Eso no es mío. Sino que solamente lo estoy arrendando. Siento que es tan lindo. Poder vivir. En el lugar. Que me había soñado. Durante dos años. No sé. Es demasiado lindo. Ahora voy a ponerme. Un poquitito. De iluminador. En crema. Antes de sellar todo. Y la verdad es que estoy amando. Con locura. Este de Colourpop. Se llama Lunch Money. El tono. Es súper súper lindo. Y tiene un brillo bastante. Como. De humedad. No tanto en glitter. Y ahora sí. La razón de que. Este apartamento. Este vacío. Y haya tanto eco. Es que yo no quería. Traerme de la casa. Nada. Que yo no amara. Nada que no me gustara. De verdad. ¿Verdad? Y siento que el comedor. Ya no era algo que combinaba. Una cosa es que no combinaba con mi estilo. Y lo otro es que era un comedor familiar. Súper grande. Era para seis personas. Y era una mesa alargada. Bastante grande. Y aquí en el apartamento no cabe. O sea. El apartamento es muy bonito. Pero es muy chiquito. Es un apartamento solo para dos personas. Y es chiquito. Entonces. No cabía un comedor tan grande. Y aparte la sala que tenía. También era una sala de casa. No era una sala para apartamento. Entonces los muebles eran bastante grandes. Prácticamente vendí hasta los calzones por Instagram. Si ustedes me siguen en Instagram. Se dieron cuenta. De que puse un montón de historias. Vendiendo libros. Vendiendo la sala. Vendiendo el comedor. Vendiendo muebles. Vendiendo bibliotecas. Un montón de cosas. Que yo no quería necesariamente llevarme a un nuevo hogar. Sino que quiero de verdad. Que este apartamento sea algo muy mío. Como que refleje algo muy de mí. Entonces. En el punto en que ya lo tenga terminado. Les haré el apartment tour. Pero por ahora no. Porque no tengo ni siquiera persianas. Entonces no quiero mostrarles. Pero ahí con lo que ven de fondo. Se dan cuenta que es súper bonito. Y súper chiquito. Me sellé fuera de cámara. Con los polvitos de RCMA. Porque me veo muy chistosa sellándome. Y no estaba hablando. Porque necesitaba que no se me arrugara el corrector. Entonces. Me sellé solamente la parte de los ojitos. En la parte de abajo y arriba. Y alrededor de la nariz. Que en esta parte siento que se me separa un poquito la base. Y se me hacen pliegues. Pero en el resto de la cara no voy a sellar. Porque me gusta que mantenga este aspecto como húmedo. Que le da. Sí. La apariencia como de piel natural a la cara. Y ese es el maquillaje que me ha gustado tener últimamente. Y para eso me gusta muchísimo el Martini. Que les estaba compartiendo antes. Porque deja la piel súper. Esta palabra no me gusta. No me gusta la palabra jugosa. Pero deja la piel súper jugosa. O sea. Como súper iluminada. Como súper brillante. Súper linda. Y se siente como tal. Así como. Es que pegajosita. Es una palabra fea. Pero sí se siente húmedo. Y otra cosa que ha cambiado. Y es algo que me atreví a hacer. Al final del año que pasó. Es darme la oportunidad de salir del clóset en serio. O sea. Yo sé que ustedes en un preguntas y respuestas anterior. Les conté que también me gustaban las mujeres. Y etcétera. Pero como que nunca me había dado la libertad. A mí misma. De de verdad sentirlo. O sea. Como de salir a una cita con una chica. De darme la oportunidad de ver qué había para mí afuera. O sea. Como darme la oportunidad de ser yo en serio. En serio. Porque siento como que un chip adentro mío cambió. En el momento en que yo cumplí 26 años. No sé exactamente por qué. Pero siento que ya no me importa lo que la gente diga. O sea. Sí. Siempre. O sea. No sé. No sé. Siempre pensé en qué dirán los demás. En qué dirá mi familia. En qué dirá fulanito. En qué dirá sultanito. Y luego dije. O sea. No importa. No importa lo que digan. Si la gente me ama por lo que soy. Salir del clóset no va a cambiar eso. Porque seguiría siendo yo. O sea. No sería otra Vanessa. Seguiría siendo yo. Y si las personas no me aceptan. Y me rechazan. Y así. Fue porque realmente nunca me quisieron. O sea. Nunca me quisieron realmente. Porque yo no dejo de ser yo misma. Entonces. Entonces. Sentí como que ese peso se me quitó de encima. Y ya no me siento como con la necesidad de agradarle tanto a las otras personas. No sé si ustedes me entienden. Pero siento como que llegué a la paz de la que todas las mujeres hablan a los 30. A los 26. No sé. Entonces. Siento que darnos esa oportunidad. Como de en serio salir del clóset. Hablar con mujeres. Salir con mujeres. Ha sido demasiado chévere. No tengo ahorita una relación o algo así. Porque ando muy soltera. Y la verdad es que todavía no quiero renunciar a mi soltería. Pero ha sido algo demasiado chévere. Y he sentido como. Es que algo que yo le explicaba a una persona con la que estaba hablando. Es que yo me di la oportunidad. Ah bueno. Paréntesis. Soy pansexual. Les voy a dejar la definición por aquí. Porque siempre me la preguntan. Yo le decía a esa persona. Que yo sentía que ya había explorado mucho en relaciones con hombres. Porque siempre me han gustado los hombres también. Entonces. Siento como que con ellos he explorado darme un pico. Tener una relación casual. Tener una relación estable. O sea. He explorado como esos rangos que puede haber dentro de las relaciones amorosas humanas. O incluso relaciones en las que no hay amor. O sea. Como que ya he explorado ese camino. Y estuvo súper chévere. Y sí es bien. Pero como nunca salí realmente del clóset. Sino que yo lo decía. Pero como que me trababa a mí misma. Y si una chica me invitaba a salir. Yo decía que no. Y me sentía rara. Y como que evitaba toda la situación. Traté de quitarme eso de encima. Y la verdad es que. Solamente ir como a una cita. A algo muy sencillo. Como que me quitaba el aire. Me sentía rarísima. Sentía como esas maripositas. Que siente uno en la adolescencia. Que eso es algo que yo no siento. Cuando voy a conocer a un hombre realmente. Porque siento que ya pasé. O sea. Como que ya quemé esas etapas. Y ya no me dan tantos nervios. O sea. Sí siento nervios. Pero sí sé cómo comportarme. Sé de qué temas hablar. Sé cómo coquetear. En cambio. Con una mujer. No tengo idea de nada. De absolutamente nada. O sea. Aumenta la timidez. Me siento súper rara. No sé. Entonces. Empezar a experimentar. Con eso ha sido una cosa tan rara. Pero una cosa tan linda. No sé. Es que. Siento como que este periodo. En el que no nos hemos visto. He cambiado mucho. He cambiado mucho. Y es chévere. Les dejé una casilla de preguntas. En las historias de Instagram. En el caso de que nos faltara tema de conversación. Hasta que yo me terminaba de hacer el maquillaje. Y nos faltó un pedacito. Entonces voy a responder esas preguntas. Y voy a leer primero la de Jackie. Que dice. Dice. ¿Cómo haces para tener tan buena autoestima? Yo soy gordita. Y me critico mucho. Yo siento que avancé muchísimo. Feminismo dándome cuenta de. O sea leyendo sobre el feminismo realmente. Porque empiezas a hablar de. Lo que la gente espera de las mujeres. Y de lo que la gente espera de los cuerpos de las mujeres. Y de que mandan sobre los cuerpos de las mujeres. O sea te dicen que tienes y que no tienes que hacer. Como por ejemplo los vellos. El vello facial. El vello de las axilas. El vello de las piernas. El vello cúbico. El vello en todas partes. Todas las mujeres tenemos vellos. Todas las mujeres tenemos vellos. Pero es tan mal visto que las mujeres no se depilen. O sea que es un. Control sobre el cuerpo de la mujer impresionante. Que uno ni siquiera puede decidir si se depila o no se depila. Entonces. Siento que hay que trabajar desde ese aspecto. Y empezar a comprender. Bueno. O sea realmente. En mi cuerpo. Lo que está pasando ahorita en mi cuerpo. Y mi relación con mi cuerpo. Realmente es mía. O es una relación aprendida de mi familia. O es una relación aprendida de la sociedad. O es una relación aprendida desde afuera. Porque si tiene un componente interno. Pero tiene un componente externo. Y cuando uno se da cuenta. De cuál es ese componente externo. Pues ya puede distanciarse un poco de ese componente. Porque la sociedad no tiene la razón. Porque tu familia no tiene necesariamente la razón. Y la idea es que tú puedas convivir en paz con tu cuerpo. Uf. Me hice unas cejas. Re potentes. Entonces lo que yo hice. Fue dejar de seguir todas las cuentas. Que me hicieran sentir mal con mi cuerpo. Personas que hagan comentarios gordofóbicos. Personas que hagan comentarios. Como muy negativos. Respecto al cuerpo de otras personas. Personas que critiquen el cuerpo de otras personas. Aunque no sean gordas necesariamente. Como de pronto. Si en las historias. Esa persona decía. Ay que tal persona está súper flaca. Que está no sé qué. O sea si son personas que critican. El cuerpo de otras. Las dejaba de seguir. Y empecé a limpiar mis redes sociales. Porque siendo una persona que trabaja en redes sociales. Mantengo mucho tiempo en redes sociales. Entonces si yo dejo que todas las cosas entren. Tanto positivas como negativas. Me voy a cargar de muchas cosas negativas. Entonces empecé a sacar todo lo que sea relacionado a no amarse como tal. O a lo que como que despertara en mí esa sensación de no amor. Y lo cambié por empezar a seguir a personas que de verdad siento que están muy en el movimiento body positive. Les voy a poner algunos ejemplos por aquí. Las empecé a seguir. Y siento que eso me cambió muchísimo la forma de verme a mí misma. Seguir modelos plus size. Y ver que hay mucha belleza en la gordura. O sea es una cosa demasiado linda. Empecé a seguir ese tipo de cuentas. Empecé a seguir cuentas feministas. Y que hablan de los diferentes cuerpos. Porque el body positive no es solamente hablar de cuerpos gordos. Sino de hablar de cuerpos diferentes. Hablar de cuerpos en silla de ruedas. Hablar de cuerpos muy altos. Hablar de cuerpos muy bajitos. Hablar de cuerpos que de pronto les falta alguna extremidad. O sea ese tipo de cosas. De empezar a amar el cuerpo que uno tiene. Independientemente de lo diferente que pueda llegar a ser. Creo que no les puedo expresar cuánto he estado amando esta pestañina. Se llama ultra volumen de boge. La verdad es que no da tanto volumen. Sino que deja las pestañas viéndose bastante naturales. Y eso me encanta muchísimo. Demasiadísimo. Voy a utilizar ahora para los labios el delineador de Sammy en palo de rosa. Y me voy a extender los labios un poquito en la parte de abajo. Y voy a seguir la línea natural en la parte de arriba. Siento que eso hace como que se extiendan un poquito más. He estado muy tentada de inyectarme los labios y terminar súper bocona. Pero yo sé que me hago una modificación en la cara y quedaría demasiado diferente. Entonces estoy haciendo eso como de extenderme un poquito los labios con un tris del lapicito labial. Y este color se parece bastante al color natural de mis labios. Y ahora me voy a poner un gloss encima en el toyo. Y ahora me voy a poner un gloss encima en el tono Flying Horses. Este lo compré en Vanellín en mi tienda bebé. Si ustedes quieren comprar algo de Colourpop les dejo mi arroba. El arroba de mi tienda, no mi arroba, el arroba de mi tienda aquí. Está súper chévere y hacemos pedidos por encargo. Y este gloss me gusta porque no es de los pegachentos que se hacen hilos en la boca cuando hablas. Y aparte es un tono súper natural. Siento que se ve como los labios pero versión mejorada. La verdad es que me gusta mucho. Ya me voy a quitar las orejitas. Me voy a soltar un... ¿Ven qué largo tengo el pelo? Eso no lo puedo creer. Extrañaba muchísimo tener el pelo largo y solamente me di cuenta hasta que lo volví a tener largo. Ya que me quité las orejitas me veo como muy bajita, ¿cierto? Bueno, creo que hasta altura ya estamos mejor. Este es el resultado final del maquillaje. Es un maquillaje muy suavecito. Es como para el diario para verse mucho más arregladita, como más bonita. Pero sin tener muchísimo maquillaje encima. Siento que esa es la tendencia del 2020. Tener una piel súper glowy, súper divina y un maquillaje bastante calmadito. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video como charladito. Si quieren ver algo en un tema en particular, déjenmelo en los comentarios aquí abajo. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.